Imagínate, Fer Caso, estar esculpiendo en el memorial a Lincoln y darte cuenta a la mitad que cometiste un error de ortografía. Ahí le pusieron pinturita, pero es claro que es una E y no una F. Yo creo que no le dijo a nadie, espero a que alguien se diera. No, imagínate, te vas corriendo, huyes. Claro, huyes. Oye, estábamos hablando de esta cifra mágica, 270, los votos electorales a los que un candidato tiene que llegar para ser presidente de este país. Pero con una elección tan cerrada como la que creemos y como la que parece que estamos viviendo, podría haber un empate. Podría haber un empate. Y esto, a ver, es algo que se da por cuáles son los estados columpio y la forma en la que se reacomodaron los votos del colegio electoral. Y, por ejemplo, vamos a ver dos posibilidades de empate. Aquí teníamos el escenario en el que Donald Trump ganaba la elección, en la que tenía 270 votos contra 268 de Kamala Harris. Bueno, pues, si, por ejemplo, él perdiera el estado de Georgia o el estado de Carolina del Norte y ganara el estado de Michigan, lo que pasaría sería un escenario de 269 contra 269. Y esto es nada más moviendo los resultados de los estados columpio. Otro escenario posible sería, por ejemplo, si no ganara ninguno de estos dos estados del sur y si ganara los estados que vemos acá en el norte, bueno, no en el norte, pero digamos los que están más hacia el norte dentro de los estados columpio, eso nos llevaría una vez más a un escenario de 269 contra 269 de Kamala Harris. Así que combinaciones dentro de los estados columpio que nos podían llevar a este escenario. Esto no es algo común en las elecciones en Estados Unidos. Sin embargo, por cómo están deserradas las cosas y por cómo están acomodados los votos del colegio electoral, existen estos posibles escenarios. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, Fer? ¿Cómo nos iríamos a dormir esta noche, esta madrugada? ¿Qué pasaría en los próximos días? Bueno, de entrada, todo el planeta muy preocupado, sin duda. Poco de inestabilidad, diría yo. Ligera, ligera inestabilidad. Pero la constitución de Estados Unidos prevé una solución, por llamarlo de alguna forma. Lo que ellos hideron fue que en un escenario como este, entonces la decisión la toma el Congreso entrante. Es decir, los mismos que se elegirían en esta elección, en cuanto asuman el cargo en enero del próximo año, ellos tomarían la decisión. La Cámara de Representantes, el equivalente a la Cámara de Diputados, elegiría al presidente y la Cámara de Senadores elegiría al vicepresidente. Con solo un detalle, y es que la Cámara de Representantes no votaría como votan en cualquier ley o en cualquier presupuesto donde cada representante tiene un voto. Allá votarían por delegación de cada estado. Es decir, el conjunto de legisladores de cada estado se tienen que poner de acuerdo y en conjunto suman un voto. Así que es un proceso complicado, esperemos no llegar ahí. Es un escenario remoto, pero que hay una posibilidad. Es un escenario muy poco deseable por la inestabilidad que generaría, sobre todo con el genuino miedo que hay en diferentes partes de Estados Unidos, sobre todo aquí en la capital, de actos violentos de seguidores, sobre todo de Donald Trump, saliendo a las calles de forma violenta para protestar. Desde luego que es un escenario poco deseable, pero en tanto existe la posibilidad, valía la pena platicarlo. Muchas gracias, Fer. Más adelante, durante todo el día vamos a estar platicando. Y si ese escenario sucediera, pues te encargo que me mandes mis cosas, porque seguramente mi estancia aquí será bastante más larga de lo que está contemplado. No te preocupes, acá empacamos. Eso es todo. Gracias, Fer. Más adelante nos vemos. Gracias, Fer. Más adelante.